En la antesala del fin de semana el gobierno de Honduras ya anunció el aumento número 12, el décimo segundo aumento al precio de los combustibles e indignados los conductores progreseños han opinado sobre los constantes aumentos. Bueno yo pienso que ya demasiado aumento del combustible, esto ya está poniéndose cada día peor, cada día está más cara la vida, la delincuencia y seguimos en lo mismo y nuestros políticos siempre lo mismo tras la jugada, sería mejor una rebaja, una buena rebaja porque ya está cerca, un poquito más de 100 empiras el galón. Pues pienso que el aumento está defraudando bastante a lo que es la ciudadanía del pueblo porque entre más aumenta el combustible más aumenta la canasta básica y esto implica mucho problema para lo que es los ciudadanos hondureños. Basta de aumentos, ya van 12 aumentos en el transcurso del año, creo que en vez de estarle subiendo que vayan disminuyéndolo. Pues nosotros no tenemos ninguna porque no podemos aumentarle al pasaje porque ya el cliente ya sabe cuánto se paga a la colonia donde va, no pasa de pagar 30 lempiras, 40 a tal colonia y aunque aumente el combustible nosotros no podemos subirle al pasaje. ¿Cuánto le he hecho diario? Yo gasto 350 diarios de combustible, sí. ¿Y la ganancia? Depende, a veces 200, 150 y a veces no lo llevamos nada. Es lamentable realmente porque es cierto que no somos un país productor pero por lo menos debería manejarse de una manera más adecuada lo que son los precios de los combustibles en el país. Quien paga las consecuencias generalmente es la gente, los que menos tenemos pues, verdad, al final porque los aumentos han sido demasiado constantes y debería, creo yo, asumir una parte de ese gasto lo que hace el gobierno, verdad, porque demasiado aumento, muy continuo y eso repercute generalmente en los precios. Han escuchado a través de Teleprogreso las reacciones de los progreseños en cuanto a que tienen que pagar más y cada vez más por el precio de los combustibles obteniendo menos ganancias y menos posibilidades de llevar más comida a sus casas. Para Teleprogreso, Cristina Cantillano.